Mi día a día es una vez a la semana, a no ser que necesite alguna cosa que tengo que venir otra vez, pero solo viene una vez a la semana desde que ha empezado el confinamiento, compro, me voy para allá y encerrado en casa. Porque allí ellos no tienen pienso de perro, de gato, es un supermercado muy chiquitito, es un pueblo muy pequeño y no hay un supermercado que faltan cosas. Bueno, he venido con mi amiga que vive ahí en Talarubias, Extremadura, Talarubias, y bueno, quedé atrapada ahí sin poder volver. Un mes y cinco días a Catamonia, ¿sabes? Y ahora necesito volver a mi casa. Bueno, de Talarubias hasta aquí, Ciudad Real, he venido directo aquí. Bueno, a las siete y media por ahí estaremos ahí. Bueno, no, no tenía previsto. Bueno, ha sido bien, estaba bien, pero como tengo dos niños es un poco complicado, ¿sabes? Mucho tiempo en casa de los demás. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.